Later, this is the pretty one I like you En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando lies, sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el F-K Siempre yo, bien si no Dame y que hace por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo vi todo y no va todo Pa' qué tanto dar si no respires Si solo respires No, no Sigo en una nube Vivo en el espacio No pasan las horas Todo va despacio Yo, estoy mirando al techo Solo imaginando No, no sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que por más que andé Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando lies, perdonando lies Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el F-K Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre lies Tus saludos son siempre vice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo jamás Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando lies Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Mmm, 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 mmm Me toco el cielo Paso con hielo Me desvelo Pensándote Creo que vuelo Soy un solo sueño Estoy en el suelo Llorándote Esto me está superando Y de poco me va consumiendo Dentro mí el voce está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven, que ama mi dolor Sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Esto es tan ausente Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo jamás Porque por más que andé Ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando lies Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Mm, mmm, 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 sky La J y la M, díselo Yonamix